Escuchen la música, escuchen límpidos, y si ustedes ven algo que les gusta, hagan ruido. El poder femenino no es el sexo débil. Vamos. Let's go, let's go, let's go. Back, 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 bichos. Atitud, es mentira, sabor, yeah. ¡Bien! El depa, la la dignidad para el pueblo, está, tenéis, ¡oh! 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 ¡Ruido! ¡Oh! 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 ¡Muchas alemancias con las chicas! ¡Vamos! ¡Muchas alemancias! ¡Eso es lo que deben apoyar! ¡Muchas salgas! ¡Muchas alemancias! ¡Sincero! ¡Una cinto! ¡Una cinto! ¡Una cinto! ¡Cengo que entrar! ¡Por favor! ¡En serio! ¡Vaya! ¡Los dos líderes! ¡Fue la mamboña! ¡Everybody pongan mosca! ¡Oh! ¡Ven ese apoyo! ¡Come on! ¡Alúnen esos locos! ¡Nosgan las galletas! Sisite a celda. ¿F montuszework? ¡Consertación! Oh. ¡D safeguér pongan! ¡Diciculina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Toma! Eso es una esgaque por por antes el Freak Dance Paseando un poco de truera B-Boy Wheelhouse, comentando Up, Up, Brack, Sandojada, ni siquiera ve, en el otro lado, se llama por Dios, ¡Aguas, aguas, aguas! Yeah, I like that shit right there, man. Todavía no se canta, yeah. Nice. Vámonos, todavía no se canta, man. Y ya no falta nadie para despedirse, porque ya vamos a empezar, ya no vamos a volver a casa. ¡Venga el ruido! ¡Suelta el apoyo! ¡Venga el ruido!